Bienvenidos a la permanencia voluntaria de La Mano Peluda ¿Cómo está Eric? Buenas noches Buenas noches Bienvenido Eric Lo que pasa es que quiero contar mi historia Claro que sí, con mucho gusto Bueno yo vivo en, ¿cómo se llama? Ahí camino a las minas Y hay terrenos baldíos, ¿no? Grandes Mi casa da así para un terreno baldío Donde hay un montón así como de basura Y un carro abandonado Pero desde hace tiempo he notado que Luego de repente sí O sea, son como un gnomo en el carro adentro O sea, pero el carro no tiene puertas ni asientos Nada, son nomás puro cascarón Ajá Y de repente ando así caminando el gnomo así adentro del carro Pero desde hace tiempo, o sea, se me escapa luego mi perro Está ladre y ladre y ladre así viendo hacia el carro Pero no se acerca Ajá Porque lo he estado vigilando el carro así por decir ¿Qué le ladrará, no? Y me asomo Ajá Y desde mi ventana luego sí de repente en la noche se ve como se va moviendo así Como el gnomo Yo digo que es un gnomo, ¿no? Es una persona chiquita así con un gorrito y todo ¿Y tú lo has visto? Hasta como que se estaba peleando con un perro Ajá Pero sí este Y lo he intentado grabar pero no he llegado O sea, ¿cómo le diré? El me... O sea, sorprende de que aparece No aparece así que digamos una cierta fecha Sino que hasta ahorita lo he visto tres veces Ajá Pero sí este, la última vez se agarró un perro y se desapareció Y ahí estuve como tres horas viendo el carro a ver si aparecía el perro que salía Pero no Se lo... ¿cómo se llama? Desapareció ahí adentro el perro Ah, ok Pero platícame, ¿cómo es este hombrecito? Pues mide como 30 centímetros así Trae como gorrito Ajá Pero no... O sea, es que como hay poca luz Luego hasta prendo mi... ¿Qué cosa? Mi foco y se... O sea, como que se esconde Ajá Luego se acostumbra así a la luz Y se asoma, anda caminando ahí Y es que como hay un montón de basura y todo Andan los perros ahí Ajá Luego de repente se da cuenta uno porque le empieza a ladrar así los perros Y empieza mi perro también a aventarse así desde adentro Ajá Nada más que la otra vez un perro se atrevió a meterse Ajá Así en gnomos, o sea, en... ¿Cómo se llama? Dibujos y libros así ¿Y se parece? Sí, se parece Y está en ese carro, en ese automóvil Ajá Hasta tiene como pasto arriba Es que como la gente ahí tira basura Hay palos y el terreno baldío, árboles así O sea, como que está medio tapado el carro así Un carro, pues yo creo, robado y ahí lo venía a tirar Pero no tiene asientos, nada Ajá Y le digo que la otra vez me fui a asomar así después de un día después Y había sangre así Pero le digo que ahí estuve como tres horas y no apareció el perro Y bueno, ¿quién más lo ha visto? Mis amigos lo han visto, o sea, porque luego estamos ahí jugando Y este, ¿cómo se llama? Y de repente, o sea, este... Dice, mira, mira, algo está moviendo ahí Todos volteamos así, pero mejor nos metemos Y nos subimos al segundo piso Ajá Y ahí lo estamos viendo, o sea, vigilando Y nada más lo han visto Pero como ese día nada más lo vieron como a diez segundos Que nada más salió así como que caminó tantito y se volvió a meter Y ya no volvió a asomar ¿Y te da miedo? Pues algo, porque... O sea, él sabe, yo creo que como... Yo creo que lo veo O no sé Bueno, él se deja ver, ¿eh? Sí Él se deja ver por algo Y hasta el perro se pone inquieto Sí Es por eso que me doy cuenta de que anda afuera Porque empieza a ladrar el perro Ajá Y entonces yo me quedo ahí en la ventana Y he durado hasta una hora Sin, este... ¿Cómo se llama? Sin, este... Sin moverme la ventana Y de repente sale Vaya Y ahorita, pues, este... Yo creo lo voy a grabar para verlo Ojalá que lo grabes Sí ¿No? ¿Sabes qué? Pon... A ver si... Si se puede meter... Se puede meter al coche Este... Pon... Harina o talco Y a ver si deja algunas huellitas ¿Unas huellitas? Ajá Ah, ok ¿Eh? Sí, porque ese día le digo que se peleó con el perro Bueno, estaba peleando ahí con el perro Porque el perro se fue a meter Ya ve que en donde tiran basura y eso De repente llegan perros que... Ajá Ajenos Y ese día se empezó a agarrar con el perro allá adentro Y ya... Y se hizo ya un buen ruidero Y de repente se cayó Ah, ok Y ahí estuve viendo a ver si salía el perro así para afuera o algo Pero no Ah, ok Desapareció No, vamos a estar en contacto Ah, ok Eric ¿Eh? Sí, está aquí, lo estamos oyendo todas las noches Cómo no, brother Cuídate mucho Nancy, buenas noches Hola Juan Ramón, buenas noches ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias Mira, Juan Ramón Esto fue... Te voy a relatar algún suceso que me ocurrió el día lunes Antenoche Ajá Yo tengo una percepción o soy muy susceptible Ajá A lo que son el poder ayudar a curar gente Ajá Retirar lo que es la mala energía y la mala vibra Por medio de pasar un huevo Ajá En esto estaba yo Que me pidió una vecina Que le hiciera el favor de pasar ese huevo Porque le daba mucho dolor de cabeza Cuando en ese momento llegaron unos de sus hijos Unos vecinitos Corriendo, pidiéndole ayuda a su mamá Porque una niña se había puesto mal Amiguita de ellos Ah, ok Que tiene 14 años Su nombre es Larisa Y déjame decirte que la limpia del huevo Para muchas personas eran cuentos de la abuela Pero déjame decirte que nos hemos dado la tarea de investigar Con profesionales de la medicina y todo eso Incluso hicimos un programa especial acerca de esto Que tiene fundamentos científicos No sé, una limpia de huevo Pero dejo continuar Claro que sí Mira, en este lapso Yo cuando me dijeron los niños que se habían puesto muy mal Que le dio como un ataque epiléptico Y empezó a cambiar de voz Como voz de un hombre Y empezó a hablar otro idioma Yo ya tenía el conocimiento De que a la niña se le había metido un ente en su cuerpo Porque yo A mí me gusta acudir mucho a las misas de sanación en Puentejula Donde hacen misas de exocismo Ah, con el padre Castro Así es, en Puentejula, Veracruz Si lo puedes ver Cuando lo veas, salúdamelo Por favor Claro que sí Entonces, yo más o menos Yo ya tenía ese conocimiento De cómo se presentan este tipo de entes Dentro del cuerpo humano Cuando una persona es débil Ante ellos Yo subí Yo me preparé Mandé a pedir un rosario a mi esposo Y la Biblia Solicité la Biblia Y yo me iba preparando en el camino Hablando con Dios Que me diera la fuerza Y el poder ser su instrumento Para que yo pudiera ayudar a esa niña Acudí a ella Era un parque muy oscuro En la parte alta De la ciudad Pero ya no estaba Se había recuperado Y bajó A otra calle Bajó con otra amiga Y otro amiguito Sí Cuando me mandan a avisar Que ya la habían encontrado Que si por favor podía yo ir ¿Qué edad tiene esa niña? Catorce años Ah, ok Catorce años Su nombre es Larisa Sí Yo acudí a ella Me le acerqué Estaba como ida Y le pregunté Larisa ¿Te sientes bien? Dice, sí Le digo ¿Me permites tu mano, mi amor? Le tomo su mano Pero su mano temblaba mucho Cuando yo abro la Biblia Y le coloco la mano sobre la Biblia Empieza a convulsionarse Y empieza a apretar la Biblia Y me quiere romper la Biblia Y empieza a convulsionarse Y a darle ataques Mi esposo lo que hizo Fue sujetarla Pero fue un peso En su cuerpo terrible Que la sujetaban Entre tres chicos Mi esposo Y otra persona Y no la podían cargar Porque pesaba mucho Mucho, mucho Pesaba la niña Decidimos Les pedí que por favor La acostaran en el suelo Mi esposo le puso el pie Para que su cabeza Quedara sobre el pie Y no se golpeara Y la estuvieron sujetando De los brazos Porque era tanta su fuerza Que empezaba a golpear Al que se le estuviera cerca Lo que yo hice Fue por colocarle Mi mano derecha Sobre su cabeza Y empezar a rezar El Salmo 91 De la Biblia Empezar a tratar De que tomara agua bendita Pero era Inmensa su fuerza Inmensa su fuerza Y se azotaba Y se azotaba muy feo Muy feo la niña En la calle Cuando esto sucedió Yo les pedí a los niños Que por favor restaran Porque no hay fuerza Más grande Y poder superior Que la oración De Dios Empezó a tranquilizarse Empecé a darle el rosario Se tranquilizó Cuando yo le quise Colocar el rosario Empezó otra vez Con ese ataque Y yo pedía A ese ente Que se saliera De su cuerpo Porque no le pertenecía Que ella Pertenecía a Dios Y yo empecé A pedirle mucho A Dios Hacer oración Que de repente Cuando yo vi El tumulto De gente Atrás de mí Que yo les pedí Por favor Que la única manera De ayudar Era haciendo oración ¿Por qué? Porque el Padre En las misas De sanación Dice que cuando La gente entra O se acerca En tono de morbo Este ente Agarra mucho más fuerza Ah por supuesto Y esa gente Te corre peligro Exactamente Entonces yo les pedí A todas esas personas Que estaban alrededor Que si no podían Rezar Que por favor Se retiraran Porque ese morbo Con el que ellos Estaban viendo Porque como era En la calle Había mucha gente Pues tomaba Más fuerza Ese ente Y esa niña No podía Controlarse Fue cuando Todos los vecinos Hicieron partícipes Sacaron su Biblia Sacaron su Rosario Sacaron Agua bendita Y fue como pudimos Nosotros controlar Ese ente Y Dios me permitió Ser su instrumento En este momento Para que la niña Se pudiera tranquilizar Cuando yo Cuando la niña Se tranquilizó Le hablé Por su nombre La reaccioné La llevamos A su casa Platiqué con su mamá Y su mamá Me comenta Que esa niña Desde hace tiempo Ha presentado Ese tipo De ataques De entes Que ella Ya lo sabía Pero pues Que ella No podía Hacer más Nada Porque ella No se dejaba Ajá La mamá Es muy devota De la santísima De la santísima Muerte Ajá Y sus hermanos Uno de ellos Pertenece A una secta Satánica Uy Entonces Todo ese conjunto De ambiente Y esa energía Negativa Pues obviamente Que estaba Sobre de ella Cuando yo La acosté En la cama Ella llegó Muy débil Tenía mucha sed Y le di Tres botellas De agua bendita Que se las acabó La recosté Sobre su cama Y le hablé Porque estaba Tan cansada Y agitada O sea Sobre todo Lo que pasó Que ella Tenía mucho sueño Y yo le hablaba Larisa Larisa Veme hija Por favor Le digo Tú sabes Quién es Dice Sí Dice Le digo ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Dice Es un hombre Vestido de negro Dice Sus ojos Le brillan Mucho Dice Y no me Le digo ¿Y qué es lo que quiere? Le has preguntado ¿Qué es lo que quiere? Me quiere llevar Dice Pero yo no quiero Le digo Recuerda Que tú tienes A Dios Y a la Virgen Santísima En tu corazón Que ellos son Los que siempre Te van a proteger Tú no debes De tener miedo Lo que me comenta Su mamá En el primer momento Que ella la quiere Llevar a la iglesia Ella es renuente Le digo Señora Mientras usted No la lleve Y la acerque a Dios Aunque sea A fuerza La tiene usted Que meter A la iglesia Para que ella Poco a poco Se vaya acercando A Dios Yo le recomendé Que fuera A donde se hacen Los exorcismos Para que el padre La empezara a sanar Eso fue la recomendación Que yo le di a su mamá Y de En cuanto a su hermano Yo le dije Que pues Tratara de hablar con él Que se alejara De todo eso Porque a la que estaba Afectando Es a la niña Porque entre sus gritos Y sus ataques De crisis Le gritaba mucho Al hermano Le gritaba El nombre Al hermano Entonces lo que me Comenta su mamá Que vio a la niña Haciendo Como un ritual En el cual Su hermano Se dio cuenta Y fue donde Empezaron a participar Entonces Yo el consejo Que les doy A toda la juventud Que por favor No se metan A abrir puertas Dimensionales Que no saben Las consecuencias Que van Que van a sufrir Ahorita fue esta niña Porque Por el ambiente En que se desarrollan Tanto como en su familia Como con los amigos Y a las personas Que vean este caso Que no se acerquen Con morbosidad Que por favor La única manera De ayudar Es con la oración Le comento Esto Porque a mi Se me hace Muy importante Porque ahora Los chicos De esta actualidad Están metidos En lo que son Sectas Grupos Organizaciones En los cuales Están abriendo Muchas puertas Dimensionales Y no saben Las consecuencias Que acarrea Todo esto No pueden Estar tranquilos No pueden Vivir felices Porque es lo que Me dice Esta niña Dice Yo vivo Con miedo Todos los días Vivo con miedo Porque Este hombre Me sigue Todos los días Si no lo veo Con los ojos Llenos de fuego Lo veo Ensangrentado Y No vivo Y no vivo Feliz No vivo Tranquila Y solo Tiene Catorce Años Juan Ramón Fíjese nada más Esta jovencita Quedó ya Liberada No No sé Si quedó Totalmente Liberada La recomendación Que yo le hice A su mamá Yo que más Quisiera Yo poder Ayudarla Exorcizarla Pero pues Yo no tengo Ese poder divino Bueno y también Que deje de Que deje de Jugar Y de Practicar cosas raras Exactamente Porque todo Depende de ella Claro De que se pueda curar Y más que nada Del apoyo de su familia Al ver esta situación Pues yo considero Que hay que tomar Conciencia en eso Si por supuesto Y Pues ojalá Este bien Pero eso tiene que ser ya Esto no puede esperar Mucho tiempo Así es Si porque Es lo que le dije A su mamá Que mientras ella Espere Se puede Más ser más fuerte Este ente Hoy la vi Ayer la vi Más tranquila Más este Relajada La vi Con otra mirada Para mí Yo hice Lo que pude Y estuvo En mis manos Al igual Yo le agradezco A las personas Que me están Escuchando en este momento Que me apoyaron Haciendo oración Que me apoyaron En estarla Ahora sí Que guiando espiritualmente Para que este ente No pudiera lastimarla Claro Claro Pero hay que hacer Mucho más Es Es un buen consejo Que vaya con Una persona especializada En liberación Y No siempre Es Esta la solución Una persona Que está poseída Debe de Pedir expresamente Ayuda Es decir Es decir Una persona Que está poseída No puede llegar Alguien Y Exorcizarla Sin que Ella pida ayuda Porque Se Infrigiría La voluntad ¿Verdad? Así es Entonces Tiene que tener Mucho cuidado Con todo esto Y ojalá Este pronto Pronto viene Esta jovencita Así es Juan Ramón Pues es un llamado A toda la juventud Ahora sí Que Es muy importante Que lo sepan Claro Claro Es muy importante Y además Como usted dice No hay que meterse En cosas Que no se conocen Exactamente Yo ahora sí Que pude hacer Lo que estaba En mis manos No puedo hacer más Porque no soy Dios Ni tampoco me puede Claro Nancy cuídese mucho Gracias Juan Ramón Y pasen Muy buena noche Al contrario Muchas gracias Hasta luego Buenas noches Mi amada Más historias Como esta Solamente Regálanos un like Y suscríbete A nuestro canal